A todo aquel que sea venezolano, a todo aquel que quiere vivir en un país libre y soberano, como lo dice en la Constitución, a que nos sumemos. Nos sumemos activamente a usar primero nuestro anticolor, usemos activamente a respetar nuestra Constitución y que estemos claros de que la soberanía la respetamos. Hoy lamentamos que el día de ayer la Guardia Nacional haya actuado de manera represiva ante los estudiantes que su único delito es exigir soberanía cuando ellos fueron formados para ello. Para todos los jóvenes, los jóvenes que están en la universidad, los jóvenes que están trabajando, los jóvenes que están en los cuarteles, ese es el llamado de unidad clara y contundente ante el respeto a la soberanía venezolana.